A 20 años de su estreno en la pantalla chica, el elenco de la popular serie Dawson's Creek se reunió para la portada de Entertainment Weekly, cuyas fotografías conmocionaron las redes sociales. El drama juvenil era protagonizado por James Van Der Berg, Kathy Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Sus seis temporadas fueron un rotundo éxito entre la audiencia juvenil, que hoy conocemos como Millennials. En 2007, la misma revista nombró a la serie como la número 90 de los New TV Classics. Por ello, la publicación se encargó de reunir al casting original. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.